gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amados hermanos la solemnidad del misterio de la santísima trinidad y quisiera que en primer lugar nos detuviéramos en la palabra misterio es más lo que no alcanzamos a ver a comprender que lo que realmente logramos entender ver comprender en nuestra fe hablamos de misterios el misterio de la eucaristía los misterios de la salvación los misterios del santo rosario el misterio encierra algo muy grande algo trascendental algo muy importante por eso hablamos del misterio de la santísima trinidad y cuando nos acercamos al misterio tal vez podemos medio balbucear algunas palabras ante tanta grandeza vamos a tratar de hacerlo la definición más exacta de la santísima trinidad es tres personas distintas y un solo dios verdadero dios no es un ser solitario dios es familia dios es comunidad dios es padre dios es hijo y dios es espíritu santo para entender este misterio de la santísima trinidad pudiéramos adjudicarles algunas misiones por ejemplo el padre crea el hijo redime el espíritu santifica el espíritu santifica el padre es el creador el hijo con su muerte y su resurrección nos salvó y el espíritu santo nos santificó pudiéramos también afirmar en el hijo se dejó ver el padre recordemos lo que jesús le dijo a felipe tanto tiempo con ustedes y no me conoce el que me ha visto a mí ha visto al padre entonces el padre se dejó ver en el hijo y el hijo se quedó con nosotros en el espíritu santo en su santo espíritu entonces la santísima trinidad tiene misiones son tres formas de ser de dios y todo en la iglesia depende de la santísima trinidad también pudiéramos decir que es una fiesta muy centrada en el padre porque nosotros tenemos muchas fiestas cristológicas al señor jesús tenemos muchas fiestas al espíritu y de manera especial pentecostés al padre lo honramos hoy de manera especial el padre en el hijo y en el espíritu santo y en el espíritu santo oremos para que sea la misma santísima trinidad quien nos ayude a entender y a comprender este misterio además nos encomendamos a la protección maternal de maría la hija del padre la madre del hijo la esposa del espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén